¿En qué momento decides Ponerle estas melodías Y cazar las alabanzas, Obama? Es que estoy bien loco, carnal, neta Lo que se ve no se pregunta Oye, qué bueno, Obama, la verdad es que qué bueno Yo creo que fue una gran idea Yo creo que sí fue una gran idea, porque si tú tienes el mensaje Si alguien, no, si tienes Que compartir el mensaje Te quiero para mi manager, neta Te quiero para mi manager, ya Ya, mañana Yo también ando bien ocupado esta semana, pero el sábado Sí puedo. Me tiene una fe Que la neta la quiero para mi manager No, no, ya, te promueve con todo Oye, la verdad que yo conozco Algunas tías ahí que están bien felices De que el Obama haya Parecido porque sus hijos no quieren ir a la misa Ni nada, y ya con las canciones del Obama Ya se saben las rolas No, la neta, ahí fuera de cura Yo creo que sí ha pasado así, ¿no? No, sí, la verdad que Todo fue sin malicia, me dice Cintia, cómo inicia, cómo se me ocurrió Y así, pues yo crecí en una Familia religiosa, ¿no? Soy muy creyente de Dios Más allá de ahorita Practicar la religión Soy más pegado a Que siento que la religión correcta Es ser buena persona, ¿no? Exacto Pero creo en Dios Predicar con el ejemplo Sí, pero más en predicar con el ejemplo Porque mucha gente que sí Que Dios y todo Pero de repente ahí Se portan Pero son chamucos Son chamucos Es como un animal Y que en medio también De este movimiento Que habla obviamente De, pues, de violencia De ciertas sustancias De repente sale el Obama Hablando de la palabra de Dios Es algo Es algo bonito, ¿no? En el ritmo Manteniendo el ritmo Que está a la alza, ¿no? Que ya globalizó A la música mexicana Y aparte no solo toco Toco de todo O sea Vamos a Retrocediendo Le digo mi carrera Fui músico de la carnaval Y he sido compositor De varias bandas Por ejemplo Escribí la de Ya solo eres mi ex De la adictiva Ya solo eres mi ex Ah, esto ya perro Ah, perro Oye, con el coyote Con el coyote también, ¿no? No, me tocó producción Producción musical O sea, pues, le hiciste Toda la producción Le meto el mano a todo, pues A todo Ahorita le checamos Para que a ver Es que sí le puedo Meter mano a todo Oye, ¿de dónde eres originario? ¿De dónde eres originario? Si no, pregúntale al topo Claro, sí Es otra historia Bueno Nací en California Ajá Crecí en Oaxaca Vivo en Mazatlán Y mi mamá biológica Es cubana ¡Órale! Pues una mezcla ahí Bastante interesante, ¿no? Sí, es como morenito Sí, claro No, sí lo he visto Unas manotes el vato Unas manotes Bueno, pero para la gente Que no lo ha visto Lo puede googlear Lo puede buscar En las redes sociales Porque yo creo que Fíjate A mí lo que me llama la atención No porque quieras ser tu manager ¿Eh, Carlos? Sino porque Cuando uno piensa Que como bien dice el nene Estamos en una época En lo que pega Es el hablar De cosas malas Y listas Porque pues así son Pero pues nos gusta También lo prohibido Nos gusta Y que de repente Llegues tú Y que pongas este ritmo A estas canciones Que muchos ya conocíamos De la iglesia O que ya conocemos de fe Pero lo más sorprendente De esto es que pegue O sea, porque tú Podrías tener tu propuesta Y cantarle y decir Ay, el dato loco Que cree que no sé qué Pero ha pegado Entonces lo que a mí Me llama la atención Es que sí pega Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tenemos también Una falta de fe Y que la necesitamos Y que la estamos buscando En algún lado Que puede ser tu música No, sí, la verdad Que estoy bien contento Porque no solo Me aceptan Las tías del topo Me aceptan Me aceptan muchos niños Mis primas también Muchas tías De otras personas también Como no tienes edad Niños Me siguen muchos niños Me siguen muchos jóvenes Señoras de la tercera edad De todas las edades En serio Sabores, colores, religiones Hay gente que me dice Yo soy ateo Pero me gusta tu música Trae un mensaje positivo Wow Yo estaba muy alejado De la iglesia Pero me gusta tu música Eso es donde yo digo ¿Qué? O sea, donde digo Ya gané en esta vida Exacto Y como te repetía O sea, tal vez No, tal vez No solo canto alabanzas Pero no canto canciones Que hablen de cosas prohibidas No me meto en sustancias En personajes Bien Y no pisteas, ¿no? Nos estabas comentando Hace un ratito Que tampoco le metes al pisto Si toma No tomo No tomo Pero de vez en cuando Si me llego a tomar Una, dos Un momento especial No más para cotorrear Oye, y también Que hayas hecho Que por ejemplo Con Luis Ángel el Flaco Armaste también ahí Un dueto Y que también lo llevaste A cantar ¿No? Ese estilo No, de hecho Grabamos dos canciones Cierto Fíjate Una fue una composición Que se llama Suerte Y yo le tenía mucha fe a esa canción Yo dije Ese es un hitazo Y cada quien iba a quedarse con una Y yo quería esa Pero me dice el Flaco Tú quédate con Dios hasta aquí Porque ese es el rollo que tú traes Exacto Y yo no teniéndole tanta fe Como a la otra Y fue la que pegó Exactamente Guau Fue la que pegó Oye, pues ¿Qué tal si aprovechamos Que traes la guitarrona Que traes instrumentos Para echaros una rolita? Ok Pues hay que Menos bla 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 Y tenemos aquí ¿Cómo se llama, amigo? Mi carnal El Charlie Carlos Ah, Carlos Bienvenido, Carlos ¿Tú sí lo quieres o no? Sí, yo sí lo quiero Bueno, todos somos Carlos aquí Todos nos llamamos Carlos En el grupo Todos Todos Los Charlices Yo también me llamo Carlos Sí, chéquate bien eso Tú como manager No queremos tantos Carlos Por favor Nada más que haya uno, por favor Échale, ahí va En la mamá, en vivo A través del show, show, show En ese ya Viernes Fin de semana En el show de la mejor Aquí nomás Échale, mamá Un, dos, tres Protégeme, Señor Con tu espíritu Protégeme, Señor Con tu espíritu Protégeme, Señor Con tu espíritu Protégeme, protégeme, Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame vivir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Tú sabes, mi paz Cántale, Topo, cántale Protégeme, Señor Con tu espíritu A mí en la parte difícil Protégeme, protégeme, Señor Que te la sabes Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Yo me gustaría estar en una iglesia con él Y hacer en la misa Oye, ¿te han llegado invitaciones a las iglesias o no? Oye, pero ¿qué onda con los de cabina? Ya sacaron unas caguamas ahí Ya sacaron unas... Ah, no, ¿no está permitido? No, no, no Es vino y la... ¿Cómo se llama? Nomás el envase La hostia, el vino para...